Bienvenidos amigos, vamos a hablar de la jornada 10 del Clausura 2019 Inicia todo el día de hoy a las 7 de la noche Veracruz contra Santos Veracruz que va camino a Laverno directamente a pagar su multa Y Santos que tiene todo para ganar este partido Atlas en contra de Cruz Azul a las 9 de la noche Un Cruz Azul que encontró un poco de respiro la semana anterior Y que me parece tiene otra víctima segura el día de hoy Debe ganar Cruz Azul al Atlas Pachuca contra Tijuana el día de mañana a las 5 de la tarde Un cuadro pachuqueño que venía jugando bien Pero Tijuana en definitiva viene consolidándose como un equipo bastante sólido Yo creo que van a ganar mañana los Xolos El Clásico Regio a las 7 de la noche Monterrey contra Tigres Dos equipos que están en su mejor momento Dos equipos que son los mandones del fútbol mexicano Y me parece que va a haber un clásico empate en este duelo América en contra de Puebla Una América que se le están escapando puntos Una América que tuvo una encerrona Y que debe de ganar el día de mañana sí o sí al cuadro de Cheriz O prácticamente se estará despidiendo de este torneo Querétaro en contra de Guadalajara Dos equipos que también tienen mucho que mejorar en este torneo Pero Guadalajara me parece va a aprovecharse todavía De que Querétaro no toma ese envión que perdió con Puebla Y por lo menos saca una victoria el día de mañana A las 9 de la noche este sábado Necaxa contra Toluca Un Necaxa que también ha mostrado muy buenas cosas Y un Toluca que en cambio pues sigue a la baja Aunque ya con la mano de Ricardo Lavolpes seguramente será otra la cara Va a haber un empate en este duelo El domingo a las 12 del día Pumas contra Morelia Unos Pumas que siguen demostrando Que no tienen todavía los arrestos Para ser considerados un equipo sólido Y en definitiva Les va a costar mucho trabajo vencer a Morelia Yo creo que va a haber un empate en este duelo Cierra la jornada Lobos Wap contra León Dos equipos que vienen jugando bien Sobre todo en el caso de León Lobos ha hecho muy buenos partidos Sobre todo en cuadros del mismo nivel Pero creo que el próximo domingo Gana el equipo Esmeralda Esta es la jornada 10 del Closada 2019 Para este deporte Mi nombre es José Alberto García